Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa y esotérica y devocional. El ser es y el no ser no es. Om, generación a la sabiduría, del ser, de la palabra y del fuego. Del ser venimos todos los seres, en el ser moramos y al ser volveremos. Todas las cosas fueron creadas por el ser a través de la palabra y con el fuego. La palabra ordena todas las cosas y el fuego invisible las conforma. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre cómo empezar en el camino espiritual. Cuando el alma del buscador espiritual concientiza la inmanencia y la trascendencia de la divinidad, ya ha empezado la senda espiritual. Es un momento maravilloso que debe ser aprovechado para conectar con su propia divinidad interior, pues uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. Solo este pensamiento puede salvarlo de la confusión y de no saber qué hacer. Ahora estás solo y no sabes qué debería hacerse. Entonces empiezas a leer todo lo que te atrae y crees que te puede ser útil, lo cual es bueno. En tu proceso te das cuenta de que algunas cosas te funcionan, pero hay otras cosas que no te funcionan. Profundizas en lo bueno y descartas lo malo, y con el tiempo tienes mucho conocimiento y ya puedes discernir lo verdadero de lo falso. Esta es la forma más eficaz de recorrer el sendero espiritual. No hay un mapa de qué debe leerse y de qué no debe leerse, sino que es pura intuición, pura razón, pura experiencia y pura fe. No hay maestro espiritual, pues el maestro es uno mismo. No hay cursos que deban hacerse, ni hay libros que deban leerse. Es uno el que decide y es uno el responsable. La ley espiritual que todo lo gobierna nos hace llegar los libros y los maestros o la información por distintos medios, y de todos aprendemos con desapego para seguir avanzando en nuestro camino. Uno trabajará la inmanencia y la trascendencia adorando a la diosa Diana dentro de la wicca o brujería, mientras se visualiza a sí mismo como un árbol con sus raíces en tierra y sus ramas hacia el cielo. Otro lo hará con el mantra, yo soy Brahman, dentro del yoga, siguiendo a algún maestro espiritual o algún libro dejado por un gurú. Otro se armará su propia religión personal, con su propio panteón y sus propios mantras, para conectar con la fuente original. Otro seguirá los pasos del maestro Saint Germain, dentro de la práctica de la presencia de Dios, yo soy, en el uso de la llama violeta transmutadora y del pensamiento positivo. Otro utilizará la cábala y el árbol de la vida, para meditar en los nombres de Dios, utilizando letras hebreas. Otro será gnóstico cristiano, acercándose al Cristo Jesús del conocimiento interior, que nos acerca al espíritu de Dios Abba y a sus eones pleromáticos, y que nos aleja del demiurgo Yaldabaoth y de sus arcontes oscuros. Otro meditará en el universo, conectando telepáticamente con razas extraterrestres más avanzadas, como los pleyadianos o los arcturianos, para desarrollar la paz interna y para buscar la paz mundial. Otro observará la conspiración mundial de los demonios de la oscuridad, para entender sus resortes y buscar la luz de Cristo Jesús y de sus ángeles, para conectar con el Dios Padre y mantenerse en la senda del bien. Otro profundizará en el conocimiento de los ángeles, que están al servicio del Dios Altísimo, y practicará la angeología, practicando también la meditación y la lectura de las cartas de Tarot. Todos estarán unidos al mismo espíritu inmanente y trascendente, si son maduros espiritualmente, sin importar sus diferencias. Todos ya han encontrado la iluminación espiritual desde el primer día. Bien, quería dejarles esta reflexión que estuve haciendo, y que transmite una inmensa paz. Todos están en el camino. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén. Amén. Gracias.